Bueno, os presentamos el nuevo lote del Blue Berema, para este junio de 2014, un lote que vamos a equilibrar con vinos blancos, tintos y un vino espumoso, para esta época que estamos ahí entrando en el fresquito. Y bueno, voy a presentaros un poco los vinos que son, las tradiciones que hemos hecho de nuestras catas, las catas que normalmente hacemos en Berema a doble ciega y vamos seleccionando los vinos que más nos gustan y que nos encajan por precio y calidad, ¿de acuerdo? Empezamos con este vino, el ECOCI Blanco 2012, vino que nos sorprendió mucho, de la zona de Gerona, no tiene denominación de origen y en este caso encontramos un Coupage típicamente francés, tenemos Evillonier, Rosa y Petit Machin. Bueno, la probaréis, veréis que es un vino muy fresco, con mucha fruta, pero también con bastante cuerpo. No tanto cuerpo, es decir, ya hemos tenido un vino un poquito más estructurado, un vino para algo más contundente, que sería la inspiración de Valdemar, en este caso tenemos señalado 2013 y bueno, curiosidad también, está elaborado con Tempranillo Blanco, ¿de acuerdo? Buscando un poco esa originalidad, pero que la originalidad no nos suponga no encontrar un buen vino, sino algo que realmente nos guste. Bueno, pues este vino, como decimos, es Tempranillo Blanco, está creado sobre días y ese puntito de esa crianza sobre días le va a dar esos toques que es más untuoso, es el cuerpo más potente en boca, ¿de acuerdo? Viene más fresquito, viene un poquito más serio, ¿no? Nos vamos al espumoso, lo fácil sería haber escogido un Cava, ¿no? Un Cava al uso, pues no, nosotros nos tenemos que complicar un poco la vida, nos gustó este Godello 100%, el primer Godello, el primer espumoso de Valdehorras, ¿vale? Y bueno, pues se llama Brinders 2012, como decimos 100% espumoso, os va a gustar, veréis como cambian un poco los registros, pero sigue teniendo ese punto de levaduras, de tostaditos, muy fresquito, muy bueno. Esperemos que te pase a ser uno de vuestros vinos espumosos de cabecera. Vamos ahora a la sección de tintos, empezamos por este vino, pues solamente 6 meses de barrica, el Wotes del Monsant, sabéis de la bodega Alfredo Arribes, en este caso, pues conocéis que Alfredo Arribes, pues los vinos tienen normalmente Priorat, en este caso estamos hablando de un Monsant. Caritena y Garnacha, pues también que es un vino muy corpurento, pero que lo que esto sobre todo busca es la fruta, mucha, mucha fruta, y veis que bueno, de esa madera le dan un puntito, le dan ciertos matices, pero vamos, un vino muy fresquito, ¿eh? Sin lo que a veces lo decimos un buen cuerpo. Nos vamos ahora a un Marqués de Valdeza, en este caso un 2007, vino de la tierra de Extremadura, y aquí tenemos también variedades francesas, Cabernet Sauvignon, Syrah y Merlot. Bueno, ya veréis el vídeo que hemos desgranado un poco este vídeo, pero lo que decíamos era que se nota muy claramente el aporte de la Cabernet, el aporte de la Syrah y la parte de la Merlot, es como cada una de las variedades a través de este vino, pues muy redondo, cada una lo que necesita, ¿eh? Ocupas maestro, ¿eh? 12 meses de barrica para redondear todo esto y vino para disfrutar y ya. Y nos vamos a este Shawa Rivad, en este caso ya tenemos huy de Llebre, Garnacha, Cabernet Sauvignon y Merlot. También, pues eso, María es un poco mezclándola de aquí y de allá. Es un 2009, también tiene 12 meses en barrica y lo mismo otro vino que hemos apostado porque es muy original, ¿eh? Ya veréis como cuando lo toméis, pues tiene muy buena fruta, muy buena estructura, una acidez muy buena, un tanino que os va a permitir meter un ruquito de caña en cuanto a comida para el maridaje. Y, bueno, esto es todo y esperemos que desde el blanco a estos tintos, pues encontréis la gama que estáis buscando para estas fechas, ¿eh? Como veréis, no son vinos ninguno demasiado, demasiado potentes, bueno, actualmente entendemos que esta época de calor va a venir muy, muy bien. Si incluso este roble, por ejemplo, lo he metido en nevera, pues es perfecto para ahora cualquier comida de verano es un poco fresca, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya lo seguís contando en la web y a ver si no nos hemos pasado de originales y todo lo que nos ha gustado a nosotros, os gusta a todos vosotros.